Buenas noches con todos, mi nombre es Carlos Jurado, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y les voy a hablar acerca del algoritmo LUM y el código EAN13. Muy bien, recordando un poco nosotros vimos en la unidad 1 denominada aritmética y lógica de computadores, sistemas de numeración, sistemas de numeración relacionados con el lenguaje del computador, sistemas asociados al computador, entre esos vimos el sistema decimal, octal, binario, hexadecimal, ASI, entonces hoy les voy a hablar un poquito de códigos, estos códigos están muy relacionados con el lenguaje del computador, empezamos por qué es el algoritmo LUM, el algoritmo también se lo conoce como el algoritmo de módulo 10, fue creado por Hans Peter Lund, informático que trabajó en IBM, también creó el algoritmo LUM utilizando los números de las tarjetas de crédito, esto es bastante interesante, así como el código IMEI de los teléfonos móviles, que todos los teléfonos móviles tienen su respectivo código IMEI, de acuerdo, entonces vamos a ver cómo funciona en este algoritmo LUM, en gran porcentaje, la mayoría, por no decir casi todas las tarjetas de crédito, constan de 16 dígitos, a los cuales los vamos a asignar una letra a cada dígito, empezando desde la izquierda a derecha, como ustedes pueden ver esta tarjeta de crédito es un ejemplo, un ejemplo que lo encontramos en el internet, todos estos ejemplos, estas imágenes son de dominio público, así como también es importante hacer un llamado a la seguridad informática, a no compartir bajo ningún motivo los números de sus tarjetas de crédito, muy importante. Una vez quedado este mensaje voy a continuar, entonces aquí tenemos una tarjeta, un claro ejemplo, como pueden ver consta de 16 dígitos, entonces vamos a ver qué representa yo, yo les he dividido por colores, los cuatro primeros dígitos, color rojo, el siguiente dígito E, solo uno de color amarillo, los siguientes dígitos de color morado y el último dígito de color negro, porque ya lo vamos a ver. El algoritmo LUM nos dice que los primeros cuatro dígitos representan al banco, como pueden ver en el ejemplo de la tarjeta Visa de color azul, los primeros cuatro dígitos en este caso el 4, 0, 0 y 0 representa al banco BBVA de España. En este caso vamos a ver más ejemplos, por ejemplo, cuando tenemos el 4, 9, 4 y 0 representa la entidad de Citibank. El 4, 0 y el 24 al banco de América. Sí, así se pueden ver, entonces los primeros cuatro dígitos representan al banco. Continuamos, luego vemos que el siguiente dígito, el que está con amarillo, como pueden observar, representa a la entidad financiera de la tarjeta, en este caso tenemos ejemplos, por ejemplo, el 3 representa a las tarjetas de American Express, el 4, 0 o el 2 varía, representa a Visa, como pueden ver aquí, podemos ver que el 0 representa a Visa, 5 y 0 también representa Mastercard y el 6 a la tarjeta Discover. Continuamos. Los siguientes dígitos, los siguientes 10 dígitos representan, están variados, por ejemplo, la identificación única del usuario con el que está registrado en el banco, este código es único, también al tipo de tarjeta, ya sea esta clásica, débito, oro, platino, ¿de acuerdo? Y su fecha de codicidad, estos dígitos que están a continuación, están asociados a todo esto que he mencionado. Y por último, el último dígito es el último dígito de control, el cual vamos a verificar a continuación. Ahora, muy bien, vamos a comprobar si esta tarjeta, si estos números de las tarjetas son válidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos todos los dígitos de la tarjeta de crédito desglosados en letras. A esto lo vamos a multiplicar por un patrón, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Como pueden ver, si empezamos con el 4, como se puede observar, 4 por 2, 8. Y así para todos los dígitos. Llegamos acá a donde está la M, donde está con el dígito, asociado con el dígito 7, porque 7 por 2 es 14. Entonces, en este caso, por medio del algoritmo alumnos, dice que podemos ingresar valores del 0 al 9. Del 0 al 9. En este caso, 14 no entra en ese rango, para lo cual, o bien podemos sumar el 1 más 4, el primer dígito más el segundo, y aplicamos el 5. O simplemente al dígito que nos salió, restarle 9, igual obtenemos el 5. Así se da con todos los números. Continuamos. Después, tenemos ya todos, esta es la última fila, ¿sí? Donde he multiplicado y vamos a realizar una suma. Sumamos todos los dígitos, 8 más 0, más 0, más 0, más 0, más 2. Aquí están todos los dígitos sumados. Nos da número 60. ¿Qué nos dice el algoritmo de LUM? Nos dice, si el número, si el número sumado termina en 0, o es módulo de 10, el código de la tarjeta es válido. ¿Sí? El número de la tarjeta de crédito es válido. ¿De acuerdo? Esto nos dice el algoritmo de LUM que nos sirve para comprobar, para crear códigos de tarjetas de crédito y verificar si estos son válidos. ¿De acuerdo? Vamos a ver a continuación otros ejemplos. Unos ejercicios nomás. Vamos a ver, les dejo a ustedes la tarea. Vamos a verificar si la siguiente tarjeta es válida, si los dígitos son válidos. Y en el segundo ejercicio vamos a verificar, vamos a encontrar el último dígito para que la tarjeta de crédito sea válida. ¿De acuerdo? Repito, estas tarjetas de crédito son ejemplos, los pueden encontrar en internet y bajo ningún motivo, bajo ningún contexto, ustedes den esta información a cualquier persona. ¿Sí? Por seguridad informática. ¿De acuerdo? Si estos son ejemplos sacados del internet, no representan a ninguna persona que tenga su tarjeta en un banco. Son simplemente ejercicios, ejemplos que los pueden encontrar en internet. Bueno, entonces vamos a ver qué es el código EAN13. ¿Qué es? Es un código de barras más común, más común reconocido en Europa, que se utiliza en supermercados, en tiendas, en establecimientos y sirve para la identificación de productos. ¿Sí? Es equivalente en Estados Unidos el código UPCA. ¿Sí? Y sus siglas significan europeo, un artículo, el número de artículo europeo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Consta de 13 dígitos que vamos a ver a continuación cómo funcionan y a verificarlos de igual manera. En este caso, vamos a desglosar los dos o tres primeros dígitos van a ser para el país, si los he puesto con color negro. Los siguientes dígitos son para el código de la empresa que está en ese país, los que están con rojo para el código único del artículo y el último número para verificar si es válido. Así vamos. Aquí está la explicación de cómo funciona. ¿Sí? En los primeros dos dígitos, en este caso, de este código, son del país. En este caso, 84 es para España, 83 para Francia, por ejemplo, por ejemplo, 750 para México. ¿De acuerdo? Yo les he escrito con color azul, representan el país. Luego, están los siguientes códigos que representan el número de la empresa, código de la empresa, que esté registrada en ese país. Entonces, sí, para evitar problemas. Continuamos. Los siguientes dígitos están para el código del producto, el código único especificado. En este ejemplo, tenemos melocotón de almíbar de 500 gramos. Y el último dígito que hemos puesto con color negro y representan la letra M, es el dígito de control. Vamos a ver qué es un dígito para verificar si el código es válido o no es válido. ¿Cómo se aplica esto? Igual que anteriormente, aplicamos para el código LUM, vamos a hacerlo, pero de diferente manera para el código EAN13. Vamos a multiplicar a todos los dígitos por una secuencia. Vamos a multiplicar por uno los dígitos impares, empezando de izquierda a derecha, y por tres a los pares. ¿De acuerdo? Entonces, en esta tabla estamos realizando la respectiva multiplicación. Tenemos ocho por uno, ocho, cuatro por tres, doce, vemos que va uno, tres, uno, y así con todos los dígitos. Menos con el último. El último lo dejamos vacío para ver si se verifica o no se verifica. Continuamos. Ya que hemos realizado la multiplicación, vamos a sumar todos, exceptuando la última columna, que es el código de verificación, que nos dice el código AN13. Nos dice que si el número, o sea, si el número termina en cero, el código de verificación, el último dígito, debe ser cero. Caso contrario, para verificar, vamos a acceder a la siguiente decena, el número de la suma que hemos adquirido. En este caso, hemos adquirido el número 105. El número con la decena, con la siguiente decena, sería el 110. Por lo tanto, nos dice el código EAN13, que vamos a tener el número, posteriormente vamos a restar la suma de lo que obtuvimos. Tenemos 110 menos 105, nos da 5. El código de verificación debe ser 5, y como vemos, esto se cumple. Así es brevemente, cómo funciona tanto el código LUM para tarjetas de crédito, como el código EAN13, para código de barras. Hemos visto qué es, cómo funciona, y cómo se verifican si el código o la tarjeta son válidas. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su amable atención.